Secretaria, regáleme por favor su nombre y su cargo para registro. Buenas noches, soy la maestra Jesús Espinoza de los Santos, secretaria general de la sección 50 del CENSA. Secretaria, en el último mes, en diciembre, hemos tenido reportes de un incremento en casos de COVID-19, un incremento que quizás no está en las cifras de la Secretaría de Salud. Usted, como representante del Sindicato de Salud en el estado de Chiapas, ¿tiene reportes por parte de los trabajadores de alguna indicación de que no reporten estos casos o que existe algún subregistro? Mira, es evidente que para la población general, pues sí hay subregistro. Yo te podría dar en este momento datos de los trabajadores que se enfermaron hasta el 31 de diciembre y lamentablemente de la cifra de los trabajadores que fallecieron. De la población general, pues los datos los tiene la Secretaría de Salud y que pues hasta hoy estamos a la espera de qué es lo que va a pasar, porque tal parece que la decisión de que estemos en semáforo verde, tal pareciera que la enfermedad está baja en el aspecto de la contagiosidad. Sin embargo, pues cada familia conoce un conocido, un familiar que lo tiene hospitalizado o lo tiene en su propia casa cuidándolo y que por falta de pruebas no pueden decir mi paciente tiene COVID. Sin embargo, pues vemos a diario esos datos, datos que lo debería de tener la institución registrado. El día de hoy los subregistros también se basan en, como no se toman pruebas, poner neumonía típica y pues al rato resulta que falleció el paciente, ¿de qué falleció? De un infarto, cuando sabemos que el infarto pues se relaciona a complicaciones de COVID. Entonces, sí te daría yo datos de trabajadores, que pues hasta el 31 de diciembre mil veintidós trabajadores se contagiaron, se enfermaron de COVID y lamentablemente 54 compañeros fallecieron. De la cual, de estos fallecimientos, el 45% de los trabajadores estaban activos. Y pues las consecuencias de la falta de equipos, de la falta de insumos, pues esto llevó a que los trabajadores se enfermaran. Regresando un poquito a la pregunta que le hacía, los trabajadores agremiados del sindicato no han reportado en las últimas dos semanas que esté llegando más personas a los hospitales COVID. Mira, sí, hemos tenido paciente reporte en Tapachula, en Villaflores. En Villaflores hace dos semanas tenían seis pacientes que fueron trasladados al Poliforum. En Palenque, en Comitán, pues hoy aquí en la zona metropolitana, lo que es los hospitales de seguro social, Issste, Issstech y el mismo Poliforum, hay alrededor entre 140 y 150 pacientes hospitalizados. Esos son los reportes no oficiales que tenemos nosotros hoy como organización sindical y que los mismos trabajadores, los mismos familiares nos dicen, ¿saben qué? Yo tengo mi paciente en tal lado y a la falta de, a veces, de medicamentos, a nosotros nos llegan a pedir, pues nosotros a veces tenemos que hacer la gestión para localizarlos. Esos son los datos, pero son datos extraoficiales. Pues necesitaríamos saber por parte de la autoridad cuáles son los datos reales. Sí, entonces las autoridades determinando la neumonía típica, ¿cómo empezamos con la pandemia? Pues en este caso COVID nunca se fue, bajaron los enfermos. Hoy viene el rebrote y que como trabajadores de la salud lamentamos, porque tuvimos una primera experiencia, que hoy a la segunda oleada, pues deberíamos de estar preparados, ¿no? Y este, y esto lo lamentamos porque tal parece que no aprendimos. Las autoridades quieren seguir con sus mismas estrategias, sus mismas acciones, cuando también ellos tienen la película completa de las deficiencias que hay. Hoy a diez meses los trabajadores que están al frente de los hospitales, porque también hay que mencionar que las autoridades definieron COVID nada más las clínicas y los hospitales no. Para nosotros los trabajadores, todos los trabajadores que están en área operativa, todos esos trabajadores están al frente para atender COVID. Entonces, sí es preocupante este momento que estamos viviendo, porque si los países que iniciaron a determinado tiempo, dos, tres meses, vino con nosotros, hoy en la segunda oleada tal parece que va a ser más pronto. Secretaria, los casos que ustedes de su personal agremiado tuvieran en el mes de diciembre, ¿están en las, al menos ustedes están en las cifras de la Secretaría de Salud, en las gráficas, se han detectado? Bueno, mira, ellos no tienen ese registro, ¿por qué? Porque hay un consejo, y ese consejo determina si se meten a la estadística o no, porque también tienen que ser comprobatorios con pruebas. Pues lamentablemente no se han hecho la prueba en todos los pacientes. De manera clínica es que se determina es COVID. Entonces, muchos de los trabajadores fallecidos no están dentro de las estadísticas. Entonces, pues, si entre los trabajadores que somos, quizá menos, no estamos, pues el resto de la población, ¿cuándo los contarán o en dónde los contaron? Referente a lo que me decían, a que no aprendimos, ¿cómo están entonces con insumos, cómo están con el material? Mira, las necesidades persisten. Hoy los trabajadores seguimos esperando el equipo de protección. Hoy los trabajadores siguen comprando los cubrebocas, porque si bien es cierto, los cubrebocas tienen una vida media, hay cubrebocas que cada 15 minutos te los tienes que cambiar, hay cubrebocas que tardan 3 horas, y por lo tanto, aún te den 10 cubrebocas que tienen una vida de 15 minutos, no te alcanza para una jornada. Entonces, hoy los trabajadores siguen padeciendo la falta de equipo de protección. En el área de urgencias, cuando deberían de tener una bata, un cubrebocas o unos gogles, los trabajadores tienen solamente los cubrebocas que ellos están comprando. Entonces, pues sí, las carencias persisten, y cuando digo que no hemos aprendido, es de que si ya sabíamos qué nos hace falta y qué es lo que utilizamos, pues hoy deberíamos estar preparados para ello. ¿Por qué? Porque, para ser honestos, la población tiene visualizado que va a ir a pedir el servicio, es a un hospital, y en los hospitales pues hay servicios donde son de primer contacto, como es urgencia, el propio primer contacto, y que mientras se determina a través de laboratorios o rayos X el diagnóstico, pues cuánto tiempo pasó. Por eso es de que en esos servicios debe de utilizarse el equipo de protección. Más de que los propios alineamientos formulados por la propia Secretaría de Salud Federal lo señalan. En Secretaría, en torno también un poquito de tema, la vacunación, el Presidente de la República daba con decir que quizás la próxima semana estarían llegando las vacunas para las 26 entidades a las cuales todavía no se les ha mandado la vacuna de SARS-CoV-2. ¿Qué pasa, Nuestra Chepas, a ustedes ya se les dijo tal día puede llegar la vacuna? Mira, esa información no la tenemos, no hay una calendarización para cuándo se van a vacunar los trabajadores. Aquí estamos preocupados porque sabemos que infraestructura para la conservación de alguna vacuna que necesita 70 grados bajo cero, pues no se tiene. Sin embargo, pues los trabajadores pues tienen una esperanza de que van a ser vacunados. ¿Cuándo? No lo sabemos. Hoy los trabajadores que están pues al frente, pues como dice el Presidente, que ellos deberían de ser los primeros, pues eso como que destensa un poquito también el gran estrés que ellos vienen cargando. ¿Número de agremiados que tengan ustedes? Somos 15.700. Agremiados, sin embargo, hay 8.000 trabajadores de contratos que no están agremiados a algún sindicato, pero como sindicato mayoritario nosotros estamos obligados socialmente de velar por ellos. Temen que en algún momento esta idea del Presidente de vacunar a los profesores del Estado de Chiapas y de Campeche, ¿pueden ustedes perder en la calendarización de la vacunación el lugar? Porque era primero los profesionales de salud que estaban en primera línea y luego todos los profesionales de la salud. ¿Creen que esta determinación de vacunar maestros puede afectarle en esa calendarización de vacunación? Quizá el calendario no, pero sí el número de vacunas tienen que sumarse en este caso los maestros. Sí es preocupante porque si van a vacunar a un maestro que está al frente de 40, 45 niños, entonces tal parece que uno en contra de 45, pues se quedan desprotegidos los 45 niños. Sin embargo, si se tiene esa calendarización y esa planeación, el número de maestros que van a vacunar y ya se tiene planeado el número de trabajadores de la salud que se va a vacunar, pues si se conoce bien la administración, pues las dosis van a venir completa para a todos los profesionistas que tienen ya proyectado a vacunar. Perfecto. ¿Esto se queda? Gracias, bueno. ¿Claro que quiere? Pues pedirle a la población que tienen que seguir cuidándose. Los hospitales hoy no se va a tener la capacidad para si hay más enfermos. El personal de salud ya está cansado, el personal de salud falta para que se dé la atención. Pedirles que no es que no le hagan caso al semáforo verde, sin embargo, tenemos que seguir en la sana distancia, tenemos que seguir resguardados en casa y se los vamos a agradecer mucho como trabajadores de la salud. Y creo que el regalo de inicio del año 2021 para los trabajadores de la salud va a ser que entre menos pacientes lleguen a los hospitales, pues a ellos les va a beneficiar. Tenemos trabajadores que no han descansado, que no han tenido vacaciones. Así es de que yo de manera personal y con el compromiso social que tenemos con la población es pedirles sigan cuidándose. Buenas noches.